Dime cuál fue la razón que apareciera en la escena para sufrir tanta pena sin tener consuelo ni del mismo cielo. Dime cuál fue la razón para que en ti se fijara y hasta la tierra bajara sin medir siquiera que la vida perdiera. Dime cuál fue la razón por que sus manos clavaron de esquinas le coronaron y ultimadamente siempre fue inocente. Su amor sólo está a razón amor que por otra sin condición él sabe amar con sinceridad y dar en necesidad. Yo sé que Dios es amor y sus palabras tienen sabor sabor que cambia lo amargo y cruel por otro dulce sabor de miel. Dime cuál fue la razón para que en ti se fijara y hasta la tierra bajara sin medir siquiera que la vida perdiera. Dime cuál fue la razón porque sus manos clavaron porque sus manos clavaron desvinas lo coronaron y ultimadamente siempre fue inocente su amor sólo está a razón amor que brota sin condición Él sabe amar con sinceridad y dar en necesidad. Yo sé que Dios es amor y sus palabras tienen sabor sabor que cambia lo amargo y cruel por otro dulce sabor de miel. S,O,O,O,O,O.O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O.O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O Gracias por ver el video.